Estamos en la comunidad Magdalena Alto, esto pertenece a la parroquia García Moreno, es del cantón Cotacachi, en la provincia de Imbabura, en Ecuador. Los cedros se encuentran en la parte alta de Magdalena, es un bosque primario en su totalidad. Entonces de este bosque tenemos las vertientes de por lo menos cuatro ríos. Entonces imagínate que si se destruiría eso, serían cuatro ríos, varias comunidades que se quedarían sin agua, porque hoy en todo caso tendrían agua, pero contaminada, que no vas a poder utilizar. Yo toda la vida viví en esta zona de Ita, pero soy desde chiquita nacida aquí, vivido aquí. ¿Cómo voy a creer que mi zona se destruya? Nunca. Estas tierras son destenebles, pero adorando, y que vengan a dañar la tierrita. No, a mí que no me gusta, no me parece nadita. Yo, ya vien de que vinieran así, que yo que me pusiera a llorar, pero ¿qué hago? A llorar. Y eso es mi preocupación, que no queremos que se contamine, que se destruya lo nuestro. Nuestra naturaleza es lo mejor. Lo que a mí me gustaría es que nunca haya contaminación en los cedros, porque si hay allá, van a minar, toda esa contaminación va a bajar para acá abajo. Entonces, ¿qué sacamos nosotros viviendo aquí? Todo se va a contaminar la tierra, no vamos a poder tener un nada a sembrar, y nada vamos a cosechar. Ya no se va a dar nada. Más bien es proteger la vida, porque imagínate, sin agua, o agua contaminada, no se podría vivir acá abajo. ¿Y quién se llenaría los bolsillos? Es las mineras, porque ellos vienen, trabajan, están un rato, luego se van y nos dejan así ya moribundos. Si hacemos cuenta, estos ríos caen al Guayabamba, al Guayabamba a otras comunidades, a otros pueblos, igual que se contaminarían con esto. Nosotros aquí sembramos todas las cosas, sin químicos, sin nada, todo es orgánico. No sería chiste, eso también es contaminación, pues. Entonces, no sería chiste, por un lado, contaminar aquí mismo, no. Aquí todo se come cosas orgánicas. Mira, aquí sale, cacao, café, maíz, fréjol, todo, a la ciudad. Pero si ya se contamina, si no, profesor, ¿qué van a comer los de la ciudad? Realmente esta tierra es tan pródiga, que se da de todo, de todo, de todo lo que usted siembre de cosas de clima caliente. Estamos produciendo leche, pero tenemos también, como te digo, frutales, tenemos cacao, tenemos peces, gallinas. En fin, la idea es de que viviendo aquí en la finca no te falte nada, no tengas que comprar nada afuera, sino vivir de la finca misma. Ahora, solamente para que usted crea, no más, cómo se hace la yuca, vamos, ahí si tú, mi hijo ha traído una yuca así, y ahí de, vamos, ahí si tú está. La tierra es la vida misma, la naturaleza es la vida misma. Entonces, tú en la ciudad sales a cualquier lado, ves contaminación por todo lado, un árbol que inclusive está moribundo porque tiene un cerco de cemento al ruedo, ¿no? En cambio acá es la vida, es libertad, sobre todo libertad, la libertad que te da el campo es increíble. No, no, no tienes en ningún lado eso. Entonces, eso hace que ame, ame la tierra, ame la libertad, ame la vida. Emoción al ver tan lindo, cómo produce aquí, cómo se vive aquí, con qué armonía juntos con la naturaleza, cómo se adaptan las aves, los animales, si uno no se les hace nada. Es muy hermoso vivir en armonía con la naturaleza, es muy lindo. Yo vivo feliz aquí. A ver, yo rogaría a los que oigan o vean este video, que nos den una manito generosa a ayudar a defender nuestra naturaleza. Porque en realidad esto es el pulmón del mundo y si le contaminan, le terminan, ¿cómo va a ser más después? Entonces, tratamos de defender eso, porque gracias a Dios todavía tenemos un poquito de naturaleza intacta, que sería la reserva de los cedros. Pero lamentablemente con las autoridades y todo esto, venden eso, nos quieren dejar totalmente descubiertos, sin nada. Entonces, nuestra lucha es por proteger por lo menos ese espacio que está intacto. Tratar de que ahí por lo menos no se ve la minería. Y si imagina usted, todas esas cosas que se han pasado, se han sufrido, y que venga después la minería a destruirnos en estas tierras tan lindas que son, no puede ser justo. Mi nombre es Marcelo Alvarado. Pues ahorita tengo 46 años, ¿no? Y he nacido aquí, en este mismo lugar. Yo me llamo Hidalda Cousin. Me llamo Segundo Miguel Alvarado. Verá, yo quisiera que mucha gente viniera a conocer estos lugares tan maravillosos. En donde aquí, todos los de nuestra comunidad y los que estamos defendiendo a la naturaleza, aquí se les recibe con calor humano. Y que vean lo hermoso que es la naturaleza, que conozcan, que miren con sus propios ojos y que vean lo hermoso que es. Y que así nos ayuden, nos den una manito generosa a ayudar a cuidar a la naturaleza, que eso es lo que a mí me interesa. No por mí, sino por mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, porque ellos tengan aire puro, aguas limpias, y conozcan sus aves, tal como fue la naturaleza, tal como es. Gracias. 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 Gracias.